Oh Padre Creador, ilumina mis pasos con Tu Palabra. Oh Jesús Salvador, ilumina mis caminos con Tu Verdad. Oh Espíritu Santificador, fortalece mis pasos con Tu Palabra. En el corazón de María Santa, enséñame a escucharte Señor. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Aprender a caminar. Aprender de las experiencias. Aprender de lo que hemos conocido de la historia de otros, de la historia familiar y de lo que vamos o hemos conocido de nuestra propia historia. Cuando uno es consciente de lo que ha vivido la familia, cuando uno es consciente de lo que lo rodea, Dios le iluminará a uno para que aprenda. El Espíritu Santo le irá mostrando a uno lo que debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Cuántas veces se cae en el mismo hueco por no aprender a mirar dónde está el hueco que siempre me he caído? Si yo sé que algo me hace daño, ¿por qué lo sigo comiendo? Si yo sé que algo le hace daño a mi familia, ¿por qué lo sigo haciendo? Si yo sé que algo le hace daño a mi esposa cuando yo lo hago, o me hace daño a mí cuando yo lo hago, o le hace daño a mi esposo, o a mis hijos, o a mis padres, o al vecino, cuando yo lo hago, ¿por qué lo sigo haciendo? Es como el estudiante que pierde el examen porque no estudió, pero no estudia para ganar el otro examen. No ha aprendido de la experiencia. Hay que aprender. Por eso el Señor hoy nos dice, hay cosas que ustedes no comprenden, pero las comprenderán después. Cuando uno es sincero de corazón, uno mira las situaciones para aprender de ellas, no para hundirse en ellas. Como el que dice, es que a mí me gusta esto y lo hago porque me gusta y usted no se meta en mi vida. Sí, pero está dañando nuestro hogar. Es que esos amigos que tienen, o esas amigas que tienen, o eso que hace los fines de semana, no te sirve porque te está dañando la vida y está dañando nuestro hogar. Ah, pero yo lo hago porque a mí me gusta. Sí, pero que te guste no quiere decir que sea bueno para ti, para la familia. Pongo otro ejemplo. Es como el que va a una secta, porque es que me gusta, a mí me gusta ir allá, porque en esa iglesia bailan, en esa iglesia gritan, en esa iglesia aclaman a Dios y glorifican, y yo siento muchas cosas bonitas. El sentir cosas bonitas no quiere decir que sean verdaderas. El sentir algo bonito por la vecina no quiere decir que sea bueno, porque es que usted ya tiene esposa. O el mandarle corazoncitos a la vecina por su WhatsApp no quiere decir que eso sea bueno porque usted siente algo bonito. Cuando usted sabe que tiene una esposa o un esposo, eso es un ejemplo. Hay que aprender. Dios nos va mostrando. Él mismo dice que nos va llevando a la verdad, pero si uno no quiere vivir la verdad del bien y de las cosas verdaderas en el camino de su vida, entonces se hundirá en sus propias maldades. Como el que siempre, siempre en sus estudios no estudia, pero plagea los exámenes o se copia en los exámenes o dice mentira en los exámenes o hace trampa en los exámenes. Se graduó, pero con mentiras. Como el que le oculta algo a su novia o a su novia, a su esposo o a su esposa o a sus padres y ellos no se dieron cuenta de nada de lo que pasó y la vida continúa. Sí, pero usted está cargando algo que no es verdadero. Por eso cuando Dios nos dice que nos introducirá, o sea, nos irá revelando la verdad, es que todos los días nos está enseñando a vivir, nos está enseñando a luchar, a que miremos las experiencias del pasado. Hay cosas para los que no estamos preparados, ninguno de nosotros. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Quién de nosotros está preparado para la muerte de un ser querido? Nadie. Hay dolores que llevaremos toda la vida, pero ese dolor nos enseñará a valorar a los que quedan. No le pase como aquel que entonces se le murió la mamá y descuidó al papá por echarse a la pena de que se murió mi mamá o al que se le murió la esposa y entonces llora y llora y se emborracha y se dio a perderse en la vida y descuidó a los hijos. Entonces también perdió a los hijos. Y Dios le dice, aprende de la experiencia. Sé que te duele el alma por lo que ha pasado, porque has perdido un ser querido o porque te fue mal en el trabajo o porque sufriste un desengaño o porque te traicionaron o porque te engañaron o porque te fueron infiel. Pues aprende de la experiencia. Es como la que se une a un hombre que ya ha tenido otras cuatro, cinco mujeres y las ha abandonado y ella piensa que ella sí va a ser la mujer de su vida. Al tiempito ya la está engañando con otra. ¿Por qué? Porque ese hombre no puede ser fiel. Porque no ha aprendido de la experiencia de la verdad de Dios que le ha ido revelando en su camino. Dios nos va revelando las cosas en el camino a ver si aprendemos. Si usted sabe que algo le hace daño, ¿por qué lo sigue haciendo? Si usted sabe que su mal genio está dañándole su hogar, ¿por qué sigue cayendo en esa trampa y no lucha y no se arrodilla a pedirle a Dios que le sane eso que está causando su mal genio? Si usted sabe que su hogar va mal, ¿por qué no hace algo para? Para recuperar su hogar. Dios nos enseña en el camino de cada día por dónde no se va a la montaña. Como cuando uno va para un pueblo, uno sabe por qué vía se tiene que ir y por cuáles vías no se puede ir porque son peligrosas o uno no va a llegar allá o se le va a dañar el carro o va a demorarse más tiempo en llegar. Entonces uno lo que hace es aprender a caminar. ¿Sí o no? Si usted va a comprar un pan, ¿a dónde va a ir? A la panadería, pero no va a ir a la ferretería. Y si usted sabe que va a comprar el pan para su familia, usted no va a llevar chocolatinas a su casa porque usted lo que tiene que llevar es pan. A no ser que compre huevos a mil ochocientos que no se sabe dónde se encuentran porque esos huevos no se sabe si existen o qué clase de huevos son, pero no los va a encontrar. Usted sabe que los huevos valen mucho más de eso. ¿Qué quiero decir, amada familia? Que aprendamos de la experiencia que ya hemos vivido, que aprendamos de la experiencia que hemos visto en los demás, que aprendamos de nuestras propias caídas, a que Dios nos revela la verdad de cómo no dejarnos derrotar, de cómo no dejarnos vencer, de cómo no dejarnos acabar la vida. Dios en su verdad nos quiere enseñar a través de los actos, las experiencias, los instantes, los momentos que hemos vivido. Aprenda de la experiencia. Aprenda. Que hay momentos duros y habrán momentos duros. Que habrán momentos de tristeza y habrán otros momentos más duros. Pues aprenda a vivirlos con Dios a vivirlos para Dios de las experiencias que ya ha tenido. Vuelvo y repito. ¿Cuántos se quejan? ¿Cuántos se quejan, por ejemplo, que han perdido un ser querido, pero no aprenden a valorar a los que quedan en la casa? A los que siguen ahí a su lado. A esa familia que le duele lo que usted hace. Y siguen cayendo en lo mismo. Entonces, ¿para qué llora la pérdida de un ser querido si no lo valoró? ¿Y si no quiere valorar a los demás? Por ejemplo, Dios nos enseña a través de la experiencia la verdad de Dios. Nos va mostrando en el camino lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero si usted no lo aprovecha y si usted no aprende, seguirá cayendo en la mentira, en la falsedad, y se hundirá en el fango y en el lodo de las cosas malas. Digámosle al Señor que nos ilumine siempre para ver su verdad y caminar en su verdad y caminar en el bien mediante la experiencia de lo que hemos ido viviendo en el transcurso de nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todo, Señor, Tú me has dado la vida. He vivido muchas experiencias. Unas me han causado dolor, otras alegría. Unas me han causado felicidad, otras tristeza. He vivido y llevo en mi alma cosas maravillosas y también dolores que están en mi alma. Enséñame a través de todas las experiencias y vivencias a aprender a amarte, a tener más fe en Ti y a descubrir la verdad de Tu presencia en todos los acontecimientos de mi vida. Amén. 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 Amada familia, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 que la Santísima Virgen bendiga sus caminos y les enseña a caminar con fe y fortaleza en el Señor. Amén. Amén.